Música Muchísimas gracias queridos amigos, muy buenas noches a todos los que estáis aquí, muchas gracias y a todos los que han hecho posible que una semana más podamos estar con este programa sábado noche y con mi pequeña intervención de la copla, hoy va a ser un homenaje muy bonito hacia una persona a la que yo respetaba y quería muchísimo, tanto como persona, igual como artista se nos fue, se nos fue la faraona y hoy precisamente hace, hoy cumpliría 83 años ella nacía un 21 de enero en su tierra natal Jerez de la Frontera contaba ella con todas sus gracias, que ya sabemos todas las que tenía que ella cantaba y bailaba con 5 años y debutó con los 16 en el Teatro Villamarta de Jerez hoy para recordarla vamos a escuchar algunas de sus coplas que ella inmortalizó esa Lola Flores en su voz, en nuestra primera invitada que va a ser una cosita muy pequeña, como ella debutó con los 5 años aquí está María Solís para cantarnos Hay pena, penita, pena ese fuerte aplauso para María Solís Me vas a dar un besito y nosotras dos, si a ti te parece, nos vamos a ir ahora de picnic nos vamos a ir de picnic aquí al sofá, porque yo le tengo que preguntar muchas cositas a María, a ver que me contesta, ¿te parece bien? Sí Siéntate aquí mi cielo Lo que más me gusta del mundo, lo que más me gusta del mundo es que con 8 años te guste la copla eso es lo que más me puede gustar porque sé que en tu casa, ¿cuántos hermanitos sois? Dos Bueno, tengo dos hermanos y somos tres Ah, tienes dos hermanos y sois tres Ajá ¿Cómo me cuentas tú eso a mí? A ver, explícate, ¿tienes tres hermanos? Ah, no No Que yo y mis dos hermanos somos tres Bueno, entendido, ya te hemos entendido Alá Dos que están en tu casa y una que está aquí, sois tres ¿Vale? Ajá Bueno, pero yo quiero que me cuente, a ver por ejemplo, queremos saberlo todo, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Málaga ¿Del Málaga mismo Málaga? De Málaga, de Málaga ¿O de algún pueblecito de Málaga? De Málaga, Málaga Málaga, Málaga Muy bien ¿Y desde cuándo canta copla? Desde los tres años Desde los tres años, canta copla ¡Qué maravilla! ¿Y por qué te gusta tanto Lola Flores? Porque mira Vamos a ver La primera vez que la vi me gustó mucho como canto Pues... Pues yo me quedé Me quedé con ella y... ¿Y hasta los días de hoy? Ah Hace muchos años, claro Tienes ocho Pues ya hace muchos, muchos años Que ella es admiradora de Lola Flores Pero te aseguro que lo serás para toda la vida, ¿que sí? Ajá Eso es bonito, cariño Yo por eso te voy a aplaudir Ahora quiero preguntarte ¿Qué copla de Lola Flores te gusta más? Limorna de Amores ¡Ay, limorna! A mí también A mí me encanta ¿La... ¿Cantamos un poquito? Sí A ver A ver No tenemos ni música Ni tenemos na ¿No? Ahí está el maestro Que está muy harto Vamos a ver Dame limorna de Amores Colores Dame la porcaria Pon en mi cruz unas flores Colores Que Dios te lo para No me niegues mi serrana El agüito pa' beber Te empiegas a maritana Del amargo de mi ser Y no te da pena Que llore Y no te da pena De mí Ay, dame limorna de Amores Dame la porcaria Porque me voy a morir ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder cantar! Con esta sabia nueva A ver ¿Has visto algunas películas de Lola? Sí, una ¿Cuál? María de la O ¿Y te gustó? Sí, me encantó A mí y a mí también Me encantó, me encantó Y tú sabes que con esa canción Hizo una película Que le pusieron El título de María de la O No Sí Y además la presentó en México Es que nuestra Lola Ha sido muy importante Internacional Así tienes que ser tú Cuando seas mayor A pesar de las coplas Y de Y de todo lo que canta Porque ella canta de todo Lo que más le gusta Son las coplas Ella También tengo entendido Que es un poquito chistosa También es verdad Hombre ¿Te gustan los chistes? Sí ¿Y tú eres capaz de cantar De decir un chiste? Hombre Pues venga, vamos Vamos a ver Esto era El hijo que le dice a la madre Mamá, mamá Papá que está en la gloria No, hijo Papá está en el cielo Quien está en la gloria Soy yo Lo que no tiene yo muy claro Es si eso es verdad Si tú te sabes El tanguillo de Kai De la lotera Sí De Lola De la lotera Pero moviéndote y todo Sí, sí, sí Venga, a ver si es verdad Con tu movimiento Porque Lola Tú sabes Lola no era para estar quieta Así Lola se movía Y abrigaba y todo No, 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 sí, sí Eso, pues venga Hombre Treinta mil setecientos cincuenta Treinta mil setecientos cincuenta La han devuelto de torrelodones Llévelo para desgrar a su parienta Que le van a tocar diez millones Diez millones Castinadas Para comprar su vagón de jamones Después de trincar Y una cama con siete colchones Para luego dormir la taja Catalina Catalina Fernández Seguida Yo nací en Utrera Encapié dos bocenas De cayo Y tres de juanete Natural Tú no ves Que me es harto De andar Igual con cartero Pues estoy con mi madre Estruzada Y más en maya Que el perro Un barbero Que se come el jabón De afetada Y le sabe a pringada El pujero Y el pro va a animar Traca atrás ¡Ale! ¡Ale! Me encanta Me encanta ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Qué arte! Bueno Te toca cantar Y ahora sí que vas a estar sola ¿Eh? Ya, ya Ahora tienes que demostrar tú ahí Pero antes de irme a cantar A ver Te quiero decir una cosa Dime Que yo estoy muy feliz De estar aquí contigo Porque yo desde siempre Te he querido conocer ¡Qué linda eres! Pues yo me alegro mucho De haberte conocido a ti también Gracias Pero hoy por hoy Es Este homenaje Hermosísimo Cariñosísimo Entrañable Que le hacemos A doña Lola Flores La gente que vamos a estar aquí En la copla Empezando por ti Siguiendo por una dama De la canción Que ya luego la presento Y terminando por mí Así que nos tiene que salir Perfecto Ese cariño Que le estamos poniendo Nos tiene que salir Hacia afuera ¿Te parece? Sí Te dejo solita Con el ay Pena, penita, pena Vale Pues venga María Solís Si en el firmamento Como ver yo tuviera Esta noche negra Lo mismo que un panzo Con un cuchillito De luna lunera Cortara los hierros De tu caraboso Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Por fines de esclava Yo me ceñiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pen, pena Pena de mi corazón Que me ocurre por la pena De pena Con la fuerza de un ciclo Y en lo mismo Con el nublar Y en mi pereza En otro de boca Que no sabe dónde va Y en un desierto Un día Pena Y en mi gloria No es pena Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena Si yo no quiero flores Y no ero ni palma Quiero que me dejes Lugar a mis pesares Y esta era tu vera Estaría muy lenta Bebiéndome y llanto De tus solares Me duelen los ojos Y te miras sin verte Renir algo de mí Me tiene la culpa De tu mala suerte Y en mi rosa labrín Ay, pena, penita Pena, pen, pena Pena de mi corazón Que me ocurre por la pena De pena De la fuerza de un ciclo Y en lo mismo Y en lo mismo Y en mi paleta En otro de boca Que no sabe dónde va Y en un desierto Un día Nena Pena Y en mi gloria No es pena 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 Gracias, muchísimas gracias Maravillosa Preciosa Esto es una maravilla ¿Quién dice que la copla ha muerto? Mientras Mientras haya madres Que estén pariendo todos los días Todos los días se van A parir niñas Y niños Que canten coplas seguro Igual Que este pedazo de artista Tan guapa Tan bien vestida Ole, gracias Y recordando a Lola Bueno, pues María y yo Nos vamos a marchar Pero no sin antes Presentar A una gran compañera A una gran amiga mía Y a una dama del cine Y de la canción Con ustedes Paquita Rico Yo voy por ella Suelto a María Y vengo Enseguida Hasta ahora Muy bien Muchas gracias Por eso un aplauso Muchas gracias Esa ovación buena Para Paquita Rico Muchas gracias Que ella sí que ha hecho un esfuerzo Muchas gracias Paquita, tú en tu sitio Controlarte Sí Faltan las chuletillas Pero bueno Están aquí Aquí las tengo Sí ¿Tú no las tienes? No ¿Alguien que traiga Las chuletillas de Paquita? Esa maestro Glú Maestro, venga Como esto, miren Esto es directo Y el directo es así Nos tiene que salir re hondo Y para que no salga re hondito Pues faltan las chuletillas De vez en cuando ¿O no? ¿Qué gitanita es? Hola Estamos muy contentos Sábado noche Y yo muy en especial Porque para mí Paquita es Una gran amiga mía Gran amiga de la familia Pantoja Hemos estado muchos, muchos años Haciendo ese camino del rocío Maravilloso Que nos hemos reído Todo lo del mundo Como nunca Y quieras o no Pues yo la tengo siempre Dentro de mi corazón Cuando me dijeron Isabel, vamos a hacerle un homenaje Un pequeño homenaje A Lola Flores Por su cumpleaños Yo pensé rápidamente En Paquita Rico Ella no lo ha dudado Como bien ha dicho Pablo Hace dos años Que ella no sale En directo Y tratándose de Lola Pues aquí está Aquí está Porque habría muchas personas Que conocieran a Lola Pero como Paquita Creo que pocas Y ella nos va a aclarar Algunas cositas ¿Cómo conociste a Lola? Pues mira La conocí pues bueno De chiquitilla Pues yo ya empezaba a ser artista Ella ya era una artistaza Pero en fin Pues entonces la conocí Pero ya Yo me iba a pedirle autógrafo Me iba a pedirle cositas Detrás del escenario En el Teatro San Fernando Y entonces resulta ¿Te acuerdas tú de Abelita? De Abelita claro No me había acordado de Abelita Pues entonces resulta De que nos dijo Esta como le llama Lola un día Cuando ya se había estrenado Donde va Alfonso XII Y todo esto Nos citó A este A Vicente Parra Nos preguntó Que si queríamos ir a Barcelona A ver su debut Nosotros que teníamos Locura con ella Era de muerte Yo es que Yo es que quería ser como ella Ay pena Penita Pena 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 de mi corazón Que me corre por las penas Pena Con la fuerza de un ciclo Entonces resulta De que nos vamos A una venta Y en la venta Dice Lola Dice Venía también Luis San Que era nuestro representante De la película Que fue el que sacó adelante La producción Porque era muy cara Y entonces Allí en la En la de esto Como le llama Allí en el En el restaurante Dijo Lola Ahora vaya a conocer Semi prometido Un moreno Guapo 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 Con unas patillas Y hace así Y aparece Antonio Mi compadre Aparece Y que hombre Más guapo Si guapa estaba Lola Él no se le podía aguantar Con unas patillas Hasta aquí Con un suete negro De esto de De cuello vuelto De cuello vuelto Era una preciosidad Enseguida cogimos confianza Cogimos cariño Y nos fuimos Al debut de Barcelona Que allí lo adoraban Y entonces En el debut de Barcelona Fue aquello Tan tremendo Tan bonito Que nos duró El debut diez días Dos puestos perdidos Que publica Mi pecado Y el pesar Que alguien Me devora Y que todo Me da Y me da Ahora Sabes Del querer desgraciado Ven lugar La Santa Mora Porque precisamente allí Ella me dijo a mí Dice ¿Tú quieres ser madrina De la boda nuestra? Digo Ay no me diga Ambustera Le dije yo Y dice ella Que sí de verdad Y entonces ahí me dice Madrina Madrina Que tengo a mi A mi hijada Lolita Que cuando me llama Por teléfono Me dice Madrina Madrina por un te quiero Y digo Ay mi niña Y voy corriendo la llamo Bueno pero vamos a recordarla Ahora cantando Coge la chuleta Ah Venga La uno Esto de verdad Parece Contolarte Esto es directo María de la O Eso es Vamos a cantar maestro María de la O Un poquito María de la O Qué desgraciadita gitana Tú eres teniéndolo dos Te quieres reír Si hasta los ojitos Lo tienes mordaos De tanto sufrir Maldito parmé Maldito parmé Que por su culpita De hasta mi gano Que fue mi querer Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucecita Es la crucecita Que lleva A los tres María de la O Que por su culpita Porque era un monstruo sagrado Eso Que no la olvidaré En la vida Tú también Paquita Muchas gracias Muchas gracias hija Mira A mí me hubiese encantado Que hubiesen estado las tres Pero eso ha sido imposible Imposible porque Lola está Pero no está Carmen Sevilla Está en sus asuntos Y a la única que he podido sacar De su casa Ha sido a Paquita A mi amiga Paca ¿Qué te parece? Yo he visto Todas tus películas Todas las de Lola Todas las de Carmen Porque soy del cine español Que me gusta muchísimo Pero Hay una película De las tres Que me parece Fantástica Que estáis Extraordinarias Que se titula El balcón de la luna Como no podemos tener A las tres En vivo La vamos a tener Aquí detrás Para que la vean Un pequeño homenaje A Lola A Carmen Y a Paca ¡Olé! ¡Ay qué calor! Bajo la luna morena Madrid es como una flor Que huele siempre a verbena Pedazo de aplauso Es que nos ha gustado ¿No? Como nos pegamos Ahí, ahí, ahí John Dinarié ¡Qué bonito! ¡Qué película más preciosa! Más entrañable ¡Qué canciones más bonitas! ¡Qué tres amigas! De verdad que eran las tres amigas Y todo lo que se hacían Se lo hacían de verdad ¿Qué no? Nos dábamos tela de verdad Era muy, era muy bonita película Y si cantamos ahora eso de... ¿El Leréle? Yo no sé Yo estoy ya No, no te líes Tú no te líes El Leréle Esa Vengo del templo Yo no te lío Venga Vamos Maestro Toma Arriba, arriba esa formita con arte ¡Ay! Vengo del templo de Salomón Traigo la ley del faraón Lo mando a un nivel Con palabras que considera la memoria Sobre la historia de la raza calén Lo mismito que se fueron los metades En mi sitio sea contigo tu querer Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol ¡Yulerele, yulerele, yulerele! ¡Ay,ulerele, yulerele! ¡Ay,ulerele, yulere! ¡Qué olera! ¡Ulerele, yulerele, yulerele! ¡Ay,ulerele, yulere, yulerele! ¡Ulere, yulere! ¡Ay,ulerele, yulerele! ¡Ay,ulere, yulere! ¡Ay,ulere! 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 ¡Mi arma! ¡Dile algo! ¡A mi Lola! ¡Dile algo! ¡Lola! ¡Que nos está viendo seguro! ¡Que te quiero mucho, mi arma! Porque sé que tú nos estás viendo Y me estás dando suerte Y me estás dando mucha vitalidad En lo que tú y yo sabemos, mi arma ¡Te quiero mucho! ¡Viva! ¡Hale que te parió! ¡Sí, a Dios! Y yo, yo para terminar Esta pequeña entrevista Pequeñita Pero sí que entrañable y cariñosa ¡Ay, yo lo estoy pasando! ¿De verdad? ¡Ay,ulerele! ¡Ay, qué alegría, mi arma! Yo sí quiero pedirte otra canción Otra canción antes de despedirte Y deciros que la semana que viene Dios mediante Paquita Rico volverá a estar con nosotros aquí En sábado noche en el apartado de La Copla Presentando pues prácticamente su vida artística Y su vida del cine Que ha hecho muchos fines Y que es la gran dama del cine Y para mí también es la gran dama de La Copla Entonces te quiero... No, no es porque te quiera Es que lo siento así Ya lo sé Yo lo siento así desde hace muchos años Que tú no dices lo que no sientes Yo no, yo no, yo no, yo no Y me vas a cantar La zarzamora Porque esa es la que más te gusta Sí, venga ¿Cómo que sí, venga? Pues venga, es que como yo no me la sé Chuleta con arte Con la chuleta Chuleta con chuleta Venga, maestro, vamos a besar zarzamora Vamos allá, ¿eh? Vamos, venga, zarzamora Venga, ese ánimo Venga Que tiene la zarzamora Que a todas horas llora, que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones Del que le hizo la prueba y un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del colmao la vigilan a la asesora Porque se han empeñado Del querer de gracia De enterrar la zarzamora Por acá todas horas llora Todo el mundo, vamos Ese homenaje lo vamos a hacer todos Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones De que partían los corazones Pero ya se había besado Y en la tarde para mí Que publique mi pecado El pesar que me devoró Y que todos me leen Y que todos me leen Vámonos, vámonos, agárrate de mí ya, vámonos ya Venga, vámonos ya Ahí Del saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzadora A ver todo el mundo Que tiene la zarzadora, canta basora, llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presunía de que paría los corazones De un querer desgraciado que un cariño conoció Que la trae y que la lleva por la calle del dolor Los flamencos del costado la vigilan Ay, 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 déjame a mí sola Ay, 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 devoran porque están embestillados ¡Vámonos! El saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzadora ¡Arriba el gol! ¡Siempre me dicen amor a la zarzadora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presunía de que partían los corazones Pero ya la había besado y era tarde para mí Que publiquen los pasados y empezar que... Tú, 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 venga No, tú, tú No, hazlo tú No, hazlo tú Chiquilla Hazlo tú Y que tome del telao Ahí estamos, vámonos Al saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzadora Con el poder desgraciado que embrujó a la zarzadora que el bebé y ella que siempre reía y presumía de crema con corazón la tinta la iludando trae que la lleva ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ay, qué placer! ¡A tu veras! ¡Ay, ay, a tu veras! ¡Siempre a la verita tuya! ¡Siempre a la verita tuya! ¡Hasta que el amor me muera! ¡Que no miras a tus ojos! ¡Que no llamas a tu puerta! ¡Que no pisaste de noche! ¡La firama y tu carrera! ¡A tu veras! ¡Siempre a la verita tuya! ¡Siempre a la verita tuya! ¡Hasta que el amor me muera! ¡Mira qué dice y dice! ¡Mira que la tarde aquella! ¡Mira que si fue y si vino! ¡De tu casa la la más! ¡Mira que si fue y si vino! ¡De tu casa la la más! ¡Mira que si fue y si vino! ¡Mira que si vino! ¡Mira que si vino! Siempre a la verita tuya hasta que da por memoria Que no bebías en tu corazón, que no jurás a la reja Que no mirase contigo las lunas de primavera A tu vara siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya hasta que da por memoria Ya pueden clavar puñal, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal Lo ladrillo de tu puerta Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Eternamente, ay, 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 a tu hora Todos, vamos a cantarlo todo Ay, 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 a tu hora Siempre a la veridad Siempre a la veridad La hernia Por que la hernia La hernia La hernia La hernia Que me voy La hernia 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 La hernia